Mirándome, preguntando en mi celu, buscándome Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar, sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas, sálvame de esa, quítame esta soga Quéreme y no mire la hora, que es una noche loca Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero, desee llegar a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar